Yo me preparo, me voy de jangueo y bailoteo Deje esta noche que le llaman de perreo Buscando una solución para mi vida Buscando una solución en la bebida Yo vivo con una disco de mansión de rankeado Bailando y limpiando hasta estar bien confiado Chiquiando con una chica que está a mi lado Él dice la conciencia, vámonos a otro lado Yo no te hago caso, me quedo atrapado Una balacera allí se ha formado En la disco atrapado Estaba pues llorando, no sabía qué hacer Jesús Cristo me había hablado Y una voz del más allá me decía Me gritaba, me retumbaba Y una voz del más allá me decía Me gritaba, me retumbaba Cuidado, no te dejes caer Cuidado, no te dejes correr Las presiones te quieren envolver Y la muerte te quiere tener Mi tiempo ha llegado, yo te voy a hablar claro Son muchos los problemas que hoy en día están pasando La guillagera se está apoderando De todos los rincones, de todos los hermanos En la isla bolinqueña, la isla del encanto Se siguen matando, se siguen acribillando No sé ni qué hacer, yo seguiré pues sonando Para que el gatillero no siga jalando Y día a día se pierde la humanidad El enemigo día a día nos quiere tumbar La guillagera como quiera se quiere apoderar De todas las zonas se quiere manifestar Sacan las almas para darse guille de criminal Y el otro mal de andeja, él lo quiere aniquilar Así se brega en la calle, socio mío, right Y si no te cuidas, cuídate del gatillo, pa' Cuidado, no te dejes caer Cuidado, no te dejes correr Las presiones te quieren envolver Y la muerte te quieren tejer Siempre en la vida Hay una oportunidad para resolver los problemas No se necesita un gatillo para hablar de frente a frente con una persona Los maleantes se creen que matando resolvieron el problema Pero no saben que más abajo lo están esperando para darle candela Y Jesucristo está chequeando desde arriba Y si no te arrepientes, te venderá tu vida Tira pa'lante, no seas maleante, cambia tu vida Tira pa'lante, no seas maleante, cambia tu vida Oh, cambia tu vida Oh, cambia tu vida Oh, tira pa'lante, cambia tu vida Oh, cambia tu vida Oh, cambia tu vida Tira pa'lante, cambia tu